Ya estoy aquí de regreso con, ya terminando el plato, el escabeche de gallina que habíamos dejado ya cocinar. Bueno, yo le apagué porque ya estaba casi listo, no quería que se me seque más. Como bueno, anteriormente decíamos, el escabeche es una preparación estofada. Entonces debe tener un poquito de jugo, no jugosa, no es, no tiene en exceso un jugo, pero sí debe tener un poquito de jugo. Así es que yo para que no se me seque más y no se me siga reduciendo, ya le apagué, yo ya tenía cocido completamente la gallina, ya estaba cocida todo. Porque recuerden que este es un género que no debe estar a medio cocer, no puede, no puede, es prohibido que esté a medio cocer o tres cuartos, no puede tener términos ni el pollo, ni la carne de cerdo, ni los mariscos, solamente la carne de res. Así es que yo le terminé de cocinar para poder ya colocar este escabeche. Entonces lo que voy a hacer ya es montar, voy a utilizar esta pincita para poner por aquí esto, para colocar. Vamos a ver, después más tarde en redes me van a revisar el plato como he montado. Así es que tengo que montar bien. Bueno, entonces le vamos a poner ahí. Listo. Acá le vamos a poner... Lo que hemos cocido. Eso, perfecto. Qué rico esto está, huele delicioso, todavía no pruebo, les cuento. Pero huele delicioso. Bueno, yo puse a cocinar unas papitas para acompañar, para ponerle como carbohidrato aquí. Entonces le voy a colocar. Creo que esto está mejor. Listo. Ya. Vamos a ponerle una lechuguita. Tratar de no ponerle muy pegado, ¿no? En realidad este es un plato caliente y no podemos ponerle la lechuga de base. Entonces, entonces se va a marchitar la lechuga. Entonces tratemos de no hacer así, ¿no? Vamos a ponerle... ¿Dónde le pongo? Le voy a poner aquí. Ponerle acá. La lechuga, la lechuga, para que le acompañe. Muy bien. Le vamos a poner unos ajicitos aquí. Listo. Delicioso este plato. Delicioso y súper económico porque tenemos un montón de los productos, de los ingredientes de este plato. Tenemos disponibles en nuestra ciudad. Estamos al alcance. Entonces es súper económico, ¿no? Así es que hágalo, anímese. Súper facilito también, rapidísimo de hacer. Así es que, bueno, le vamos a poner por aquí las aceitunas. Le voy a poner por acá. Esta que está... Son aceitunas rellenas, así es que no hay mayor inconveniente. No vamos a tener problema del hueso. Voy a ver una toallita y voy a ponerle el huevito por aquí. Huevo duro le vamos a poner para acompañar. ¡Qué rico! Ya se me está haciendo agua la boca por probar. Listo. Entonces, esa es la propuesta de hoy. Antes de despedirme, quiero recomendarles los sabores tenra dulce. No se olviden siempre de hacer sus pedidos. Y ahora ya les pueden encontrar. Tenemos dos puntos de venta más que nos apoyan aquí con nuestro aprendimiento. Así es que muchas gracias al Tocte. Ellos están ubicados en la calle Gran Colombia. Así es que visítenlos. Y también muchas gracias a Baking Anís. Baking Anís está ubicado en la Remigio Crespo y Cañar. Y claro, como siempre a Fresh Pastelería. Ellos están diagonal al Mall del Río. Así es que muchas gracias por su apoyo en mi emprendimiento. Y visítenlos, visítenlos ahí. Y que los van a encontrar los sabores tenra dulce. Así es que, o si no, pueden por redes también hacer sus pedidos. No se olviden, siempre estamos pendientes de ustedes, teniendo en nuestra página, nuestra fanpage. Siempre tenemos sorpresas, promociones, siempre cosas nuevas para ustedes. Así es que visiten la página web también. Hola, Miel. Mi mani hermosa, te felicito una vez más. Tienes un platillo delicioso con, bueno, pues tus mermeladas son mis favoritas. Así que amigos, ustedes por favor ya comuníquense con Mónica para que puedan tener estas delicias en sus hogares, ¿cierto? Sí, ajá, eso les comentaba a los amigos que ahora tenemos también dos puntos de venta más. Bueno, tengo tres ya puntos de venta. Así es que muchas gracias a mis amigos que son los que me están apoyando en este emprendimiento. Muchas gracias. Qué chévere, mi mani. Entonces, por favor, amigos, todos a comunicarse, a probar esas delicias. Porque imagínense, pueden comer en el desayuno, en el almuerzo, en la merienda, no importa. Sí, en todo, porque ya les he dado un montón de recetas y voy a seguir con las recetas. Pero bueno, mañana no vamos a hacer unas recetas, sino vamos a tenerles una sorpresa riquísima de postre con una invitada muy querida. Así es que vamos, véannos mañana, no se pierdan un postre deliciosa espectacular que vamos a hacer. Qué rico, mi mani. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, yo te voy a recomendar algo que te va a gustar mucho. A ver. ¿A ti te gusta verte bien, mantenerte bien? Sí, claro. Pues con Elizabeth Peluquería tú vas a poder disfrutar de un montón de servicios. ¿Quieres saber cuáles? ¿Cuáles son? Te cuenta, a ver, tienen tintes, tienen maquillaje, tienen peinados, tratamientos para cuidar su cabello. Además, asesoría de imagen. Elizabeth, asesoría de imagen es la mejor opción para que ustedes se cuiden bien, se vean bien y se mantengan bien. Búsquenla en sus redes sociales como Elizabeth Peluquería o también tiene dos locales. Uno está ubicado en la Avenida de las Américas y el otro en la Avenida 10 de Agosto. Así que amigos, por favor, tienen que encontrarla a Elizabeth Peluquería. Búsquenla en redes sociales, tienen números de teléfono para que puedan tener más información. Súper recomendada. Así que por favor, mi Moni, visítala para que puedas tener esa asesoría completa. Este fin de semana me voy. Qué chévere, perfecto. Y usted también, no falte amigos, nos vamos a ir a un pequeño corte, nos vamos a quedar probando este plato tan delicioso. No se muevan. Chao, hasta mañana conmigo. Que la vida es buena, que la vida es buena, que la vida es buena, de verdad. Que inocencia suena en los tambores. Que inocencia suena en los tambores. Que enocencia suena en los tambores.